Buena, buena, pues queridos señores del Jueguito del Recuerdo, aquí estamos nuevamente con otro juego más que les traigo para que ustedes lo conozcan, ¿cachai? Y esta vez les traigo el SWAT, mejor conocido como Los Ángeles SWAT, ¿ya? Este juego publicado por Mastertronic y desarrollado por Esculturas Software, ¿ya? Bueno, ¿de qué trataba? Básicamente era un compadre que era un SWAT de Los Ángeles, en realidad son tres, las tres vías, y que tenemos que pelear con manifestantes y pandilleros, ¿cachai? Que están destruyendo la ciudad y que al final tenemos que liberar a una mina que la tienen de rehen, ¿cachai? Ahí lo vamos a ir viendo y les voy a ir explicando de qué era lo que trataba. Partamos con el nivel 1. Ahí está nuestro SWAT. Chucha, venían todos al tiro. Esta es la pantalla de inicio con la que tú te encontráis al toque. Este soy tú, ¿cachai? Y tenís que matar a estos pandilleros, ¿cachai? Que andan weando aquí en la calle, andan dejándola acá acá. Están tirando granadas, ¿cachai? Y ellos no tienen armas, pero tienen un palo, compadre, que si te agarra te saca la cresta, ¿cuá? Te parten dos y te matan. Y te quita una vida. ¿Ya? Estos compadres que están acá, ese que está ahí y esos otros, son mis vidas en realidad. ¿Ya? Mis vidas son como animadas. Como que andan conmigo en la calle, ¿cachai? Entonces vamos los tres como prácticamente avanzando. Punto en contra del juego es de un player. Algo que me hubiese encantado en esa época que hubiese sido de dos, güey. De hecho, me acuerdo que un amigo, un grupito, güey, no, tenís que venir de Papuro que fuera a ver el juego, güey. Le dije, no, si se puede a dos, se puede. Nunca se pudo. Así que tuvo que mirarnos. Y bueno, pues ahí está, ahí está el jugador, ¿cachai? Y el personaje, ¿cachai? Matando a monos. Tenemos que tener cuidado con los ciudadanos honorables que van caminando por ahí, ¿cachai? Que si los matamos nos quitan puntaje. Y también, más adelante nos van a salir unos güeyones que nos disparan con un sniver, ¿cachai? Estos güeyones tenemos que tener mucho cuidado porque el sniver te... Ahí está, mira, ¿cachai? Casi la mitad de la calle, ¿cachai? Entonces tenéis que pasar por acá. No podéis pasar por ahí ni cagando, es muy difícil. Chucha, otro más. Lo que hay que tener cuidado es que cuando se juntan dos snivers... Detieran una granada y ahí se pone abrigo. Este es el nivel uno nomás, ¿cachai? Aquí acabamos de llegar al final del nivel. ¿Cachai? Donde aparecen los pandilleros de la última... Los últimos que están quedando, ¿cachai? Y aquí debería salir el líder, ¿cachai? Que tiene secuestrada la mina. Entonces tú tenéis que... Dispararle justo. Chucha. Uh, vamos, vamos. Puta, me eché a la mina, güey. Perdí puntaje. El hostech ha sido eliminado. Bueno, vamos de nuevo. Ese es prácticamente todo el juego. Ahora estamos en el nivel dos ya. Básicamente la mina, no bueno, no. Lo único que te hace es que no te da puntaje si es que no la solváis. Lo mismo que si fuera que matáramos a uno de esos ciudadanos. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, aquí si se dan cuenta, otra cosa que las granadas como que te siguen, ¿cachai? Como que siguen el movimiento del mapa. Así que esa es... Lo más brígido del juego, compadre, son las granadas. Chucha. Uh, cagué, güey. Bueno, les acabo de decir que era lo más difícil. Yo con llegar al nivel 5, compadre, soy feliz. Ah, otra cosa. Los Nivers son inmortales, pues, güey. No los podéis matar. ¿Cachai? Te ponía acá y no los dais. Había un truco que tú te podías ir a los edificios. A ver. Bueno, de repente te podías ir a los edificios y tú, puta, dentro del mundo de pollo, ¿cachai? Yo juraba que podías irme a los edificios y matar a los Snippers, pero no, era imposible. Pero sé que aquí hay un error del juego. Por acá, no sé. A ver. De repente te podías ir a los edificios, pero es un error nomás, ¿cachai? No es que se pueda subir. Ahora, esta versión de juego... O sea, este juego también tenía una versión en Comodor, ¿cachai? Igual la versión de Comodor estaba un poco mejor, ¿cachai? De hecho... Chuchala, güey, por estar chutando, güey. De hecho, en el Comodor los personajes tenían, por ejemplo, diferentes poleras, ¿cachai? Los pandilleros, güey. Tenían diferentes colores. Y aquí al final aparecían muchos más. Y de hecho, el personaje final, como que no se movía como aquí, como en el Atari, ¿cachai? Que se mueve para los dos lados, allá en el Comodor, bueno, se movía por toda la calle. Y ahí tenían que tratar de dispararle. Era un poco más complicado. Y cada vez que pasáis de nivel... Bueno, ahí me lo eché. Cada vez que pasáis de nivel te hacía como una pequeña cinemática, ¿cachai? Que parecía como un camión, ¿cachai? Que venía con tus personajes. Pero... Bueno, este es el juego. Básicamente no vamos a encontrar nada más nuevo en el jueguito, güey. Y ahora hay que esperar por esta güeya brígida, güey. Que va a ser rabio. La animación de cuando te matan los terroristas estos, güeya, es muy divertido, ¿cachai? Porque te agarran a palos, güeya, y te ven como tres palos y el mono va muriendo. Es muy divertido. Ya vamos, güeya, vamos. A ver, hay que esquivar acá. Uh. Pero realmente siento que cuando andáis en diagonal me van a salir más rápido. A ver si me... Puta, ahí hay otro compadre. Bueno. A ver si me puedo subir al... Al... Que me matan. Vamos. Igual alucinaba con este juego porque al menos en el Atari no estaba el juego este de los Arcade, el Commandom, ¿cachai? Entonces, Puta era como... Además que el personaje dispara como el juego de los videos, el Commandom. El juego de Capcom donde manejais a Super Joe. Pero... No, no era lo mismo. No se pueden dar cuenta. Oh, me eché la mina de nuevo. ¿Y eso qué le disparé al güeya? Ya, nivel 4, güeya. Yo con llegar al nivel 5 soy feliz, güeya. Sé que es muy difícil, pero... Vamos a hacer lo imposible. Vamos. 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 Vámonos. Me da con querer subirme al edificio. No. No se puede, compadre. ¡Uh! ¡Oh! Qué mala manera de morir, compadre. Bueno, ese es... Él es Aswat, ¿cachai? Se los quería compartir. Para que lo vieran no puede llegar al nivel 5. Es medio complicado, ¿cachai? A menos que me pegue unas buenas prácticas. Vamos a ver si... Si la podemos pasar. Vamos a ponernos una vez más el jueguito. Juego de... El año 1986, a todo esto. Época de cuando estaba al mundial de... México 86. Vamos a avanzar. Si no llegamos al nivel 5... Para mí es... Un buen reto. Es que este es de los típicos juegos que... Que en... Puta, pasada y pasada y no va cambiando. ¿Cachai? Así que... Se va poniendo más difícil nomás. Se va llenando más de... Compadre en la calle. Bueno, las granadas son más difíciles de esquivar. Pero... Nada más que eso. No hay más. ¿Cachai? Lo que sí, para la época, weón. Puta, que era entretenido jugarlo. Aquí llegamos rabidamente. Vamos, vamos, que se puede. El sonido de la metralleta, weón. Tiene mucho que desear, weón. ¿Verdad? Aquí viene este, weón. Buena. Buen disparo. Salvamos la mina. Ya vamos por el nivel 2. Bonus 2000. Vamos, vamos, vamos. Oh. Ok, quédate un rato y cagáis. Mierda, que está abrigio ahí, weón. Estamos en el nivel 2 nomás. Pero vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ese, weón, que ha salido borfiado a morir. Ah, otra cosa en el Commodore que también encontraba en la raja, weón. Era que cuando tiraban granadas, las granadas como que explotaban, ¿cachai? Tiraban fuego y todo. Podrían haberle puesto un poco más de amor al juego en el Atari, weón. De hecho, el de Commodore es como muy lento, ¿cachai? Uy. Este se mueve como más rapidito. Salió larga la calle, weón. Vamos. Vamos. Vamos a ver si le damos. Bueno. Pasamos a nivel 3. Ya, vamos bien. Hace rato que quería jugar a este jueguito, weón. Ya muchos más, weón. Pero es que hace rato no tenía tiempo para poder jugar, weón. Así que aquí, Andorra, no. Estaba jugando Diablo 3, weón. Todos esos juegos. Que me quedan pegados. Están haciendo grabaciones. Toma un poquito más de dedicación, weón. Tratar de no perder también. A todo esto les quería contar que estoy jugando unas versiones del juego del Karate Champion. A ver si me hago un juego del recuerdo del Karate Champion. Y he estado descubriendo algunos juegos de Comodor. Que nunca es malo revisar otras consolas antiguas. Bueno, como computador en este caso. Y ahí estuve viendo que hay unos juegos muy buenos en realidad. No desmerezco el Comodor, weón. Tenía buenos títulos. Así que de repente me voy a poner a jugar algunos jueguitos de Comodor que quiero estar investigando por ahí. Yo sé que a la gente que juega Comodor o a los que juegan Atari también le hubiera llamado mucho la atención haber visto juegos. Juegos que no salieron en el Atari y salieron en Comodor, weón. Y que hoy está bastante bien, weón. Así que ahí en estos próximos días les voy a hacer algunos jueguitos de Comodor. El huevo divertido que encontré por ahí. Vamos, que se puede. Vamos, 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 vamos. Otro juego más que quiero mostrarle que está muy bueno es el Const Towers, weón. Jse es el juego que es frigio, weón. Pretendo terminarlo, compadre. Vamos. Vamos, vamos. Me eché a la mina, weón. Ya a nivel 4. Qué bueno que no te quita vía, weón. Vamos, no. Que llegue al nivel 5 estoy tranquilo, compadre. Un buen desafío llegar a ser león. Vamos, vamos. Se puede. Me sacó la cresta. Muere, maldito. Uy, casi me comí la granada, weón. Eso es otra cosa que, puta, cuando viene el otro SWAT, weón. Después de que te mataron el... O te están matando el que ya perdiste, weón. Tiene que estar bien despierto a que no le llegue una bala o una granada, weón. Con lo que pasó recién. Vamos, que se puede, compadre. Vamos, vamos, vamos. Oye, es tan brige esto, weón. A mí me voy a meter en las veredas, weón. Porque me llega en la granada, weón. Vamos, avancemos, avancemos. Cacha la pantalla con 4, weón. Vamos, que se puede, compadre. ¡Wah! Está brige, está brige. Ya estamos llegando al final de la calle. Vamos a ser nivel 5. ¡Oh, weón! El weón no podía retroceder porque está el auto, weón, ya. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que la hicimos, la hicimos. Por la última vía, weón. Vamos, 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 vamos. Aquí viene. Ahora. Ah, chucha. Ah. Ya, pues, weón. La desesperación. Es que si después pasa un tiempo, al final no la salva y, po. Ya. Este era mi querido, weón. Llegar al nivel 5. Al menos está logrado, weón. Aquí ya se empieza a llenar de monos, weón. Pero bueno, no paran de tirar granada. La área no, weón. Uh. Vamos, vamos, vamos. 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 Pero acá nadie, es que hay que ir por la calle, ¿no? A ver, se me la tiraron con maldad, weón. Aquí está eligido pasar, compadre. Oh, ni paso. Bueno, nivel 5. Era lo que quería. Bueno, espero que les haya gustado a este jueguito el recuerdo. L.A. Swat, eh. Si lo quieren jugar, está disponible para el Atari. El 800. XL. O el 130. Así que, bueno. Eso, pues, señores. Aquí, otro juego del recuerdo, para que sepan que no me he perdido. Y, luegoito, vamos a estar subiendo otros juegos más de Atari. Les dejo un gran abrazo. Cuídense, que estén bien. Chau.